¿Qué es la educación tecnológica? Para nosotros, a la hora de nosotros lanzar cualquier tipo de novedad y de cosas nuevas, ustedes son muy importantes para nosotros y hemos querido invitarles para dar a conocer este proyecto tan importante para todos. En este acto tenemos a nuestro rector, el ingeniero José Armando Tavares, a quien pido recibir con un fuerte aplauso. Bueno, simplemente decirles que este esfuerzo que estamos haciendo es parte de una iniciativa de innovación. La innovación surge de una actitud que tiene un ser humano en la vida, de nunca estar satisfecho, de siempre estar buscando nuevas formas. Y yo creo que es una actitud existencial que todo ser humano tiene que tener, particularmente pienso eso, en la vida para ser feliz y para tener una vida buena. Es decir, ¿qué yo voy a hacer este año? Disfrutemos este temblecito, disfrutemos este lanzamiento de estas nuevas ofertas académicas. Ya está prácticamente preaprobado el programa de Cine Informática, después de dos años de espera, la carrera nueva, tiene una carrera nueva ahora. Está Edwin, la de sonido está preaprobada, o sea, nada más, preaprobada significa que por fin tenemos el visto, bueno, los técnicos del mesil, y eso va al próximo Consejo Nacional de Bajos Superiores, a ser aprobado. Si Dios quiera, si lo permite, y el Ministerio también, en agosto del año 2016, todo el que quiere inscribirse en la carrera de sonido, que se le apasiona en todo el tema de sonido, o todo aquel que le apasiona en el tema de seguridad informática, que se le apasiona en una nueva carrera, que serán las primeras carreras en su tipo y únicas en la carrera. De eso se trata, que es la de educación, que tenemos que retomarlo, fortalecerlo, mantenerlo, y en el año 2016, 2017, y me voy a contar cosas nuevas que ya iré diciendo poquito a poco. Así que ánimo, bienvenidos sean todos a este evento, recuerden siempre estas palabras, luchen cada día para hacer una mejor versión de ustedes mismos, que la innovación sea su ADN, que el inventar, crear, destruir para volver a construir, sea la praxis de un intraciano o una intraciano. Dios les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias. Iniciamos pues con el Centro de Excelencia de Redes de la Información, y con nosotros Lisbeth Jaques. Buenos días, ¿cómo están todos y todas? Gracias por asistir. Ya me conozco en la encarada del Centro de Redes, el centro que está enrollando la competencia. Les voy a hablar un poco, rápidamente, cinco minutos, sobre nuestras nuevas ofertas. Las ofertas que van a ser lanzadas, que están acabaditas de salir del orto, y algunas que van a ser relanzadas para el próximo trimestre. Vamos a iniciar con lo que es Teach Shoot, el travel shooting, que está orientado a la certificación de CSNP, que sería el último nivel. Entonces, tenemos ya un tiempo que no podíamos lanzarlo, pero ya es algo bien nuevo. Ustedes saben, los enredes que están presentes, que las redes de hoy en día son cada día más complejas, porque deben de soportar una variedad de protocolos, de usuarios y de tecnologías. Entonces, este curso va orientado a que los profesionales CTI puedan resolver problemas de forma rápida, porque tú no puedes tener una red abajo de 10 minutos, porque eso es dinero. Entonces, ¿cómo pueden utilizar métodos estructurados para la resolución de problemas comunes y notas comunes en una red de datos? Siguiendo las mejores recomendaciones del sistema. Este es bien nuevo, está el curso de actualización de CSNP. Este curso va dirigido a técnicos, tecnólogos y profesionales que tomaron el CSNP hace 10 años, 20 años, o que cuentan con la experiencia, pero no están actualizados, o sea, no son tan competentes. Entonces, este curso lo va a preparar para eso, con los nuevos temas, con los nuevos tópicos que fueron incluidos por Cisco en la nueva publicula, como el PVC, como es HCRP, y como son otros protocolos de administración de red. Lo va a preparar para la certificación también. Está el curso de virtualización de servidores. Los que saben de este tema saben que la virtualización hoy en día realmente es una tendencia, es un elemento básico de los data centers, y por eso lanzamos este curso. En este entrenamiento, los y las participantes van a aprender cómo funciona una máquina virtual, cómo se instala, cómo se optimiza, cuáles son las mejores marcas, los mejores productos de mercado que se utilizan para crear máquinas virtuales, cómo se resuelven problemas que están relacionados con la virtualización, etc. También tenemos un diplomado en dirección y gestión de empresas, porque todo uno es técnico, porque hay que aprender a cómo dirigir un departamento, hay que seguir creciendo, ¿verdad? Llega un momento de que no es suficiente entusiarse las manos, que hay que dirigir los equipos y las empresas. Entonces está dirigido a aquellos técnicos, tecnólogos y profesionales que deseen aprender a cómo dirigir una división de negocios o una empresa a un departamento. Este curso está realmente, sigue los mejores estándares, las mejores prácticas de administración del mercado. Está también el curso de planificación y gestión de proyectos, es un relanzamiento, se va a lanzar por segunda vez. Sigue los mejores prácticas de la industria, como es el PMI, como es ISI, como son realmente otras entidades estandarizadoras. Y está el curso de instalación de cable de estructurado. Ese es también un curso que se va a relanzar, este curso prepara a él o a la participante con las habilidades necesarias para instalar o dirigir un proyecto de cable de estructurado siguiendo las mejores prácticas del mercado. Los cursos de innovación que vamos a tener para el próximo año, como lo caracteriza siempre, como bien dijo nuestro rector, la innovación conlleva crear, pero también conlleva destruir. Entonces, en nuestra acción de destruir hemos identificado cuáles son las mejoras de los programas actuales para crear contenido relevante y que se vaya adaptando a la nueva demanda que hay en el mercado. Entonces, dentro de esa demanda, vamos a retomar con mayor fuerza lo que es el diplomado de Business Analytics and Big Data. Sabemos que desde hace más de una década, el activo más valioso para las empresas es la información. Y no es un secreto que mientras mejor información tenemos sobre nuestra competencia, pues más potencial podemos tener en las decisiones que tomamos y en lo que podemos ir creando nuevo. En ese sentido, pues tenemos hoy en día una convergencia de data que no nos podemos imaginar el gran volumen que hay. Tenemos data que no solamente se produce desde los sistemas de información, que es el paradigma tradicional de las empresas. Sacar data, sacar información, analizar esa información a raíz de lo que producen los sistemas de información, como los ERP, Enterprise or Planning, como es el caso de los CRM, o los Customer Relationship Management, que son los sistemas que identifican al cliente cuando llaman o cuando se acercan a la oficina y le dan un patrón de información y le pueden ofrecer productos vinculados a su conducta, a su comportamiento en el consumo. Viene data también de sistemas como las aplicaciones móviles y las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. De todos lados viene data. Las empresas instalan dispositivos para automatizar la captura de data, como relojes de ponche, como vemos aquí, ¿verdad? Que capturan a través de fingerprints o huellas digitales, información y todo eso va a diferentes sistemas, pero eso no se guarda en una base de datos relacional, sino que se guarda en base de datos, se guarda en archivos, en ficheros, de forma no estructurada. Entonces ese fenómeno se llama, esa convergencia de datos se llama PICTAL y de ahí que viene, que hemos creado una oferta que va vinculada a ese mercado de poder crear competencias que nos permitan definir roles que ya son muy comunes en las empresas. ¿Qué es lo nuevo? Bueno, viene un diplomado de realización cinematográfica. Este diplomado tiene una diferenciación que va a ser del curso algo con su propio estilo y serio, que es la práctica formativa de dicho curso, que consiste en hacer cine de guerrilla. Lo de multimedia me pueden entender un poquito más y el cine de guerrilla no es más que hacer cine con lo que se tiene a mano, bajo presupuesto y creando nuevas tecnologías o implementando diferentes cosas. Son cursos y entrenamientos básicos que van a preparar a los estudiantes para otro entrenamiento mucho más avanzado que vamos a ir presentando más adelante. Así también se va a enfocar en la parte de diseño de sistemas digitales, donde los estudiantes van a poder conocer, bueno, qué es un sistema digital, cómo yo diseño un sistema digital. También vamos a tener un diplomado en microcontroladores básicos. La idea es que podamos lanzar otro avanzado más adelante. Y en este diplomado se van a cubrir qué es la arquitectura de un microcontrolador, el ambiente de desarrollo, cómo yo puedo desarrollar utilizando microcontroladores, la programación, cuál tipo de microcontroladores están allá afuera, cuáles yo puedo utilizar, cuáles son ventajas y desventajas de cada uno, para qué aplicación puedo utilizar esto y para qué no puedo utilizarlo. Y por último concluyo con este curso de electricidad básica, como su nombre lo dice, es el Building Block, si pudiéramos decirlo así en inglés, que va a poder permitir a cualquier persona que esté interesada en el área de metatrónica, pero que no tenga la más remota idea de qué es el mundo de metatrónica, poder entrar y cursar los demás entrenamientos que nosotros tenemos acá. Es imposible yo hacer un diplomado de electrónica o hacer un diplomado de automatización o de microcontroladores o energías fotovoltaicas si no conozco eso. Bueno, comenzamos con un plato fuerte, algo que sí había sido solicitado por muchas personas, lo que es el curso de hacker ético. Básicamente este curso, como ya algunos lo conocen, pero para los que no lo conozcan, este curso básicamente enseña lo que son las metodologías de un hacker, cómo piensa un hacker, los términos más comunes, los diferentes tipos de ataques, cómo penetrar en sistemas, todo esto orientado, claro, para hacer mejoras, ¿no? A hacer propuestas de mejoras a los sistemas. Seguimos con el concurso de business continuity plan, o plan de recuperación de desastres, y da también lo que es un taller de auditoría informática. Ya como ustedes saben, las empresas han ido prácticamente creciendo, se han ido con puestos más complejas, con la velocidad de sistemas que hay, un CRM, un ERP por acá, sistemas internos y también de temas virtualizados, como ya mencionó el señor Willy Polanco acá, y también Vispesa. Entonces, básicamente este curso, así viene prácticamente a dar también una respuesta. Está, como les dije, con todos estos sistemas que hay, ha surgido la necesidad de que se hagan auditorían los sistemas, porque siempre hay un punto vulnerable en donde puede haber un fallo. Contamos con el diplomado docente tecnológico avanzado, tal vez muchos conocen que tenemos un diplomado docente tecnológico y que los resultados, las evaluaciones de calidad arrojaron que los estudiantes de este diplomado querían más, o sea, una continuación de docente tecnológico. Seguir aprendiendo y capacitándose en esas herramientas o recursos tecnológicos para innovar en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por eso que creamos el diplomado docente tecnológico avanzado, con el propósito de seguir actualizando a los profesores en todas aquellas metodologías innovadoras que ayudan a mejorar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. El próximo curso que tenemos como oferta es el diseño instruccional para e-learning. Las novedades que tiene el departamento de inglés para el próximo trimestre, el T1 del año 2016. Les comento que vamos a estar lanzándonos con un nuevo programa de clases. Este programa de clases completa 12 niveles de inglés. El mismo tiene una duración de 12 meses o 4 trimestres. Entonces, el método que hemos adoptado como material didáctico es en un 50% teórico-práctico y en un 50% software interactivo. Esto nos permite optimizar el dinamismo, la parte práctica, la interactividad de las aulas. Y digo en las aulas porque como complemento del mismo programa, el estudiante tendrá un espacio virtual en donde encontrará material didáctico extra como audiovisuales, exámenes. De esta forma, lo que queremos lograr es que el estudiante pueda desde su hogar o desde nuestros, inclusive desde nuestros laboratorios, reforzar la parte de la práctica. Inmediatamente se termina con el programa, el nuevo programa. Tenemos, hemos diseñado un Master Course o curso Master. Este involucra Conversation and Business. Esto es conversación orientada hacia negocios. E inmediatamente la certificación del TOEIC que tiene, posterior a la certificación, se está ofreciendo el entrenamiento propio de la misma. Bueno, muchísimas gracias. Y por último, pues nos queda invitarles a seguir informándose sobre todas estas novedades en nuestras redes sociales, en nuestra página web, en el Departamento de Educación Permanente. Y pues nada, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y feliz rezo del día.